A las 6 en Punto 5 en Canarias estamos aquí de nuevo el Ingeniero Montesillo, que tengáis buen día a todos. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Más de uno. Madrid Norte. Son el Crespo. Hoy de cero. La decisión del último pleno municipal donde se aprobó un desestimiento del contrato del proyecto de eficiencia energética iniciado en el 2017, motivado por una infracción en el procedimiento, ya que dicen el ayuntamiento pagó facturas de trabajos sin que este proyecto estuviese adjudicado. Hablaremos de toda esa denuncia que hace Vox Manzanares con su concejal. Más de uno. Entre el 2014 y el 2017 del anterior equipo de gobierno. Pero oye, no todo van a ser números en este jueves. También tendremos hueco para seguir conociendo el talento local. Hoy nos visita el artista local de Alcobendas, Javier Acereda, que viene para estrenar en exclusiva, fíjense, en exclusiva vamos a escuchar su nueva canción, Contigo a morir, junto a Manu Cort. Y también hablaremos de los otros temas con los que está cosechando éxitos a través de sus redes sociales. Hablaremos con Javier Acereda y también con la concejal de Familia e Igualdad de Tres Cantos, con Sonia Lolo, sobre varios programas de convivencia, la Semana de la Solidaridad y programas también y actividades sobre igualdad. Todo ello con la concejala tricantina. Hasta las 2 en punto de la tarde. Sean bienvenidos. Esto es Más de uno Madrid Norte. Yo conduzco y tú eres el copiloto, ¿vale? Vale, pero tengo poderes y veo la oscuridad con lluvia y con niebla. Y gracias a mí, ganamos la carrera. Cuando su seguridad va sobre ruedas, se nota. Cambia tus neumáticos en Colmenar Automotor al mejor precio garantizado de la zona. Renal Colmenar Automotor, Colmenar Viejo y Tres Cantos. La Sierra de Guadarrama siempre a tu lado. Amor por el territorio, calidad, pasión y sabiduría son los superpoderes de los productores, comerciantes, hoteles y restaurantes de la sierra. Para que tengas todo lo que necesitas muy cerca. Una comarca llena de vida y bienestar. Yo elijo bien, yo disfruto y ayudo a mis vecinos y vecinas comprando en la Sierra de Guadarrama. Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Trabajando por la sostenibilidad desde 2002. ¿Todavía no has probado los vinos Caraval? Son los vinos referentes en Extremadura. Con más de 90 puntos en las principales guías nacionales e internacionales. Pruébalos, te sorprenderán. Entra en Caraval.es y disfruta de un 25% de descuento en tu primera compra. Te lo llevamos a casa gratis. Recuerda, Caraval.es. Caraval, con B de buen vino. Si empezaste a teletrabajar y tu espalda ha dicho basta, en Muebles Bustillo te ofrecemos sillas de oficina ergonómicas que destacan por su calidad, diseño y confort, con mecanismos de regulación para que se adapten a ti. Estamos reformando nuestras tiendas. Aprovecha la gran liquidación en muebles de hogar, oficina y bebés. Muebles Bustillo, en Colmenar Viejo, calle Navalaosa 45. Cita previa 654 99 45 42 y mueblesbustillo.com. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es ¿Pues eso? Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferciauto, concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. 12.35 Lo primero es saber cómo están las carreteras. En la dirección general del tráfico está Alfonso Martínez. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En este instante en la red vial de la zona norte de Madrid tengan precaución en la 6 hay circulación en aumento en el entorno del plantío en dirección a la capital madrileña. Sin embargo, la M607 y la 1 están totalmente despejadas de entrada y salida de la capital, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Y del tráfico al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Lucepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Temperaturas que continúan muy suaves en la Comunidad de Madrid a pesar de que hoy bajan ligeramente. Máxima de 23 en la capital, 26 en Aranjuez. Cielo poco nuboso, ambiente soleado con algunas nubes altas al final de la jornada. Mañana viernes, otro día soleado, cielo poco nuboso, algunos intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios, aunque predominando los ascensos. Se alcanzarán los 26 en Aranjuez y San Sebastián de los Reyes, 25 en Alcalá de Henares, Collado Villalba, Getafe y Móstoles, 24 en Madrid Capital y 22 en Navacerrada. Apenas esperamos cambios en las temperaturas durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Noticia del día que nos lleva hasta Colmenar, viejo, donde se ha adjudicado la mayor inversión de mejoras del pavimento en la localidad. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. En 90.000 metros cuadrados de pavimento que mejorará 24 calles del municipio, es una inversión, por otro lado, por un valor de un millón de euros y esta operación asfalto se tendrá en arterias principales que tienen gran concurrencia de vehículos. Es el caso, por ejemplo, de la Avenida de los Poetas, la Avenida de los Remedios, la calle Madrid o la Avenida del Mediterráneo, además de otros viales de uso residencial. Por otro lado, antes del comienzo de las obras, se facilita la información a los vecinos, así como en los días previos, para reducir las molestias lo máximo posible. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y seguimos en Colmenar, donde se animan a los vecinos a celebrar el Día de la Hostelería en los bares y restaurantes de la localidad. Es una invitación de la Concejalía de Economía y Empleo que anima a acudir a bares y restaurantes del municipio en este Día de la Hostelería y también a compartir esa visita en sus redes sociales con los hashtags Hostelería en Colmenar Viejo y Volvamos a Comernos el Mundo. Es el hemos utilizado en esta ocasión por la Confederación Empresarial de Hostelería de España. El Ayuntamiento colmenareño, por cierto, quiere poner de relevancia el papel generador de empleo de este sector en un momento delicado como el actual. Y también en Colmenar Viejo el Partido Socialista denuncia condiciones en las que se retoma el curso electivo en la localidad. El llamado escenario 1 de total presencialidad en las aulas escolares tiene 25 alumnos por aula en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato, con un margen de subida en el número de alumnos del 10%. El PSOE colmenareño señala que con este número de alumnos por aula es prácticamente imposible cumplir la distancia mínima interpersonal recomendada por la consejería. Escuchamos a la secretaria de Educación de los socialistas colmenareños, que es Purificación Gómez. Ha vuelto a las ratios de antes de la pandemia, con lo cual no se puede garantizar la distancia de seguridad entre alumnos de 1,5 metros, pero tampoco se puede garantizar la nueva distancia de seguridad que la propia consejería marcó de 1,2 metros. Además, a esto hay que añadir que los grupos burbujas se pueden respetar en los niveles inferiores de la educación, pero no en los niveles superiores, en secundaria o en bachillerato, donde los alumnos de distintos grupos se juntan a veces para dar distintas materias optativas, etc. Con lo cual, esta distancia de seguridad no se respeta en la mayoría de los casos. El PSOE colmenareño, por tal lado, añade que hay otro problema que se está ocurriendo en los centros escolares, el de los ciertos sectores negacionistas que están siendo muy activos, según explican en este principio de curso, y que pretenden negar la utilidad de las mascarillas, acusando a los profesores de provocar más daños que beneficios a los usuarios. Y ayer conocíamos que el portavoz de Ganemos Colmenar, Mariano Martín, dejará su acta de concejal. Martín lleva más de 10 años como concejal de la izquierda colmenareña, 4 en Izquierda Unida, 6 como portavoz de Ganemos Colmenar, y es uno de los concejales más veteranos de la corporación. Según explicaba ayer en nuestros micrófonos, el abandono del acta de concejal tiene que ver con un planteamiento coherente con la manera de entender la política en Ganemos Colmenar. Yo creo que es una manera de defender la política que siempre hemos defendido, y hay que ser coherente. Yo creo que 10 años, habiendo tenido el privilegio de ser concejal, pues ya son suficientes, y bueno, entender que Ganemos es un proyecto colectivo, que hay que dar paso a otra gente, y estar en una segunda línea apoyando al nuevo equipo en el sitio que me corresponde a partir de ahora. Nosotros nos agarramos a un sillón, y bueno, no entendemos la política como una profesión, y es hora de volver a mi puesto de trabajo que está en el Ayuntamiento de Madrid. La dimisión del Edil será efectiva en el Pleno Municipal del 28 de octubre, y por otro lado, Carlos Gómez será el nuevo portavoz del Grupo Municipal de Ganemos Colmenar. Y en Tres Cantos, el Ayuntamiento destinará 23.000 euros a la financiación de los proyectos de hermanamiento con el pueblo saharaui. Unos proyectos de hermanamiento que también tienen que ver con el hermanamiento de Tres Cantos con la Edaira de Agüenit, que lleva realizándose desde hace ya tres décadas. Esta aportación económica de 23.000 euros va a ser para sufragar gastos de la caravana por la paz, que envía de forma solidaria alimentos de primera necesidad y también material higiénico-sanitario, así como el propio coste del transporte, para paliar las duras condiciones de vida que soportan los refugios saharauis en los campos argelinos de Tintuf. Y en Tres Cantos, el Partido Socialista pide aclaraciones sobre el club que ofrece alquiler de piraguas y barcas en el Lago Central. Los socialistas y cantinos denuncian que el Ayuntamiento no cobra tasas por utilización de suelo público al club deportivo que ofrece alquiler de piraguas y barcas de arremós en el Lago Central. Consideran que este es otro trato de favor, así lo califican a empresas privadas del municipio, tras lo ocurrido con las empresas BIR y LIME de alquiler de patinetes eléctricos que operan en Tres Cantos. Silvia Luzcena es portavoz del PSOE de Tres Cantos. Primero vimos cómo las empresas de patinetes rondan por el municipio sin regularizar su situación, sin acogerse a ninguna normativa ni ordenanza y, por supuesto, sin pagar ningún tipo de canon o de tasa. Ahora vemos este mismo trato de favor con la asociación que se encarga del servicio de canoas y barcas que existe en el Lago del Parque Central. Nos parece interesante usar este lago para realizar actividades de ocio, siempre, de hecho, hemos solicitado que así fuese, pero lo que no podemos apoyar es que la asociación que explota este servicio ni se haya inscrito como asociación tricantina ni haya firmado un acuerdo o un convenio con el ayuntamiento, porque de nuevo se están saltando toda la legalidad posible. De esta forma están demostrando de nuevo un trato de favor hacia una empresa. Por otro lado, hemos preguntado al gobierno local tricantino por el acuerdo que tiene con este club deportivo, cuál es el acuerdo que tienen, porque por el momento no nos han facilitado esa información. El ayuntamiento de Sanz se instala tres nuevas calderas en dos colegios públicos y en el centro municipal de empresas. Unas calderas de consensación que funcionan con gas natural y que sustituyen a las antiguas calderas de gasóleo con más de 30 años de funcionamiento que, por otro lado, según el gobierno local, eran menos eficientes y más costosas. Estas calderas han supuesto una inversión de 300.000 euros provenientes de fondos europeos FEDER. Y en Algete el ayuntamiento ha publicado un díptico sobre normas básicas de caza responsable. Sí, es un díptico que se puede consultar por otro lado en la página web del ayuntamiento y en el que se explica que la temporada invernal de caza comienza en Algete el domingo 10 de octubre y continúa en los posteriores sábados, domingos y festivos nacionales y comunitarios hasta finales del mes de enero de 2022. Es un díptico, por cierto, organizado entre el ayuntamiento y el Club de Caza y Tiro de Algete para que cazadores y aquellos que no lo son conozcan un poco más la normativa y, sobre todo, normas básicas de convivencia en esta materia. Y atentos, porque las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid se reducen a 2.300 bolsas. Efectivamente, es una información que ha facilitado esta mañana el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. En este momento apenas superan las 2.300 bolsas, cuando su nivel óptimo es de 5.000 y los grupos 0-negativo, 0-positivo, A-negativo y A-positivo se encuentran en alerta roja. Si las domaciones diarias no aumentan, se necesitan unas 900 y apenas llegan a 700, seguirá siendo necesario recurrir a las reservas, lo que redundará en un mayor déficit. El Centro de Transfusión hace un llamamiento a los madrileños para que acudan a donar a su punto de donación más cercano. Los pueden consultar en la página web www.madrid.org. Y un último apunte, hoy arranca la tercera edición de los Encuentros Vecinales, el alcalde en tu barrio de Colmenar Viejo. La iniciativa comenzó en abril de 2017, ofrece la posibilidad a los vecinos de Colmenar, de diferentes puntos del municipio, de charlar con el alcalde en un espacio de escucha, donde trasladar preguntas y sugerencias. Estas reuniones, estos encuentros vecinales, se tuvieron que parar con la pandemia, pero vuelven esta temporada. La primera sesión es justamente hoy, jueves 14 de octubre, a las 7 y media, en el edificio municipal de la estación de Colmenar Viejo. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer, miércoles 13 de octubre, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 97.720. 97720. La paga el número 15. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. También perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666 258924. O visita nuestra web TandemPerfecto.com. Guía Mer, la guía de empresas de Manzanares El Real. YouEvent.es. Plataforma web de gestión de inscripciones y venta de entradas para todo tipo de eventos y actividades. Eventos deportivos, ocio y tiempo libre. Inscripciones a todo tipo de cursos. Gestión de cuotas de socios de clubs y asociaciones. YouEvent.es. Odeon Multicines Tres Cantos. Tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Clínica de Psicología NERIM. Todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, clínica NERIM. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es El deporte nos gusta a todos. Y si está hecho en plastilina, nos encanta. Hasta el 31 de octubre, ven a Plaza Norte 2 y disfruta de la exposición Plasti Historia del Deporte. Los momentos más memorables revividos en plastilina. No has visto nada igual. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. La Cúpula de Madrid. Versamotor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa, un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos, estamos en Colmenar Viejo, calle Gineal, con 3. Cita previa 91 845 5412 y en evsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Vive Belleza Real, el centro de estética saludable especializado en tratamientos no invasivos con resultados rápidos y duraderos. Realizamos un diagnóstico previo para ofrecerte un tratamiento personalizado. Therapy Cool, triolipolisis, presoterapia facial y corporal, maderoterapia. Vive Belleza Real en Manzanares El Real. Ayuntamiento de Manzanares El Real. Ven a conocer Active Jump, el mejor centro de ocio de la zona norte de Madrid. Lo tienes en el centro comercial Ciudad Tres Cantos. Interactívate en nuestro trampolín park. Disfruta saltando en nuestras camas. Forma parte de un videojuego único en España con nuestros Ballow Jump y comparte en vídeo en tus redes sociales. Tenemos un trampolín park para los más pequeños y zona de restauración. Cumpleaños, fiestas de empresas, celebraciones para adultos. La mejor diversión para todas las edades. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Hoy vamos a sacar la calculadora. Vamos a hablar de cuentas en distintos municipios. En este momento vamos a hablar de cuentas en Manzanares El Real. Porque desde Vox Manzanares se llama la atención acerca de una decisión en el último pleno municipal. En la que se ha aprobado el asistimiento del proceso del proyecto de renovación de eficiencia energética en la localidad. ¿Cuáles son los motivos y cuáles son las principales críticas y peticiones que hacen desde Vox Manzanares? Es lo que vamos a tratar con su concejal que es Francisco José Alonso. ¿Qué tal Francisco José? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por venir aquí al programa. Igualmente. Muchas gracias por darnos voz. Hablamos de ese último pleno, el 6 de octubre, donde hubo ese desistimiento. ¿En qué consiste? ¿O en qué ha consistido? Pues el desistimiento, bueno, esto es el final de un proceso bastante largo. Este proyecto del 2017, que era en principio para cambiar la tecnología de iluminación del municipio, o sea, pasar a tecnología de iluminación LED, pues la verdad es que se ha dilatado en el tiempo. Esto tendría que estar en el 2018 ya ejecutado, es decir, tendríamos que tener ese cambio de iluminación de tecnología en el municipio y realmente se ha dilatado hasta el pasado mes de octubre, cuando se ha desistido del procedimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ha habido un cambio en este caso de corporación, en el 2019 entramos nosotros, y este proyecto estaba, digamos, guardado en stand-by ahí en un cajón. Nosotros empezamos a preguntar por este proyecto, qué pasaba con este proyecto, y a raíz de eso, pues, se hizo un pleno extraordinario para, pedimos la documentación, es más, en este pleno extraordinario del año 2020 no existía, o sea, no teníamos acceso a esa documentación, sin embargo, se celebró. Bueno, en ese pleno nosotros, lógicamente, íbamos a desistir del contrato ante las irregularidades que presentaba, ya a priori, sin ver otro tipo de documentación. Hubo un desistimiento, o sea, hubo un... Se rechazó el punto del día, ¿no?, de este pleno, a petición del Partido Popular, en este caso, porque dijo que podía haber unas responsabilidades, tanto del gobierno anterior como del entrante, en el tema de que, pues, pudiera haber reclamaciones de cara a la empresa, o las empresas, que habían hecho esa licitación. Entonces, claro, a raíz de esto, el alcalde lo retiró del punto del día y nos advirtió, nos dijo que iba a hacer unas nuevas consultas, ¿no?, legales en este caso, a la Junta Consultiva, y, bueno, pues esto en el tiempo se ha dilatado hasta el mes de octubre, en el cual se ha producido este desistimiento. ¿Y por qué viene motivado ese desistimiento y qué supone? Pues, principalmente porque hay una irregularidad, o varias, ¿no?, contempladas en concreto. La Junta Consultiva dice, en cualquier caso, esta Junta Consultiva considera que tal actuación de ejecución de parte del contrato realizado antes de la formalización constituye una patente y fracción del procedimiento de selección del contratista. O sea, quiero decir, se han pagado facturas que estaban dentro de ese proyecto, dentro de esos pliegos. Se han ejecutado obras, por decirlo así, para que nos entiendan todos los oyentes y los vecinos, de obras que estaban en ese proyecto de licitación, de cambio de iluminación. Antes de que se aprobase el proyecto, dice. Antes de que se adjudicase. ¿Vale? Pues se aprobase por parte del Pleno la adjudicación, ¿vale?, en este caso de este contrato. ¿Eso supone una irregularidad que ha llevado a llevarlo a Pleno? Sí, una irregularidad muy grande, claro. Estamos hablando de que eso, además, conlleva unos daños colaterales, en este caso para los vecinos, porque, como te digo, desde el año 2018 al 21 que estamos, hemos hecho un cálculo más o menos aproximado del sobrecoste que estamos pagando energético todos los años, y estamos hablando de 100.000 euros anuales, que no es una cantidad... ¿Se ahorraría si se hubiese implantado esa iluminación LED? Y, como decimos, con ese desestimiento ¿se queda el proyecto paralizado? ¿Habrá que sacarnos el concurso? Claro, a ver, es lógico que si hablamos de un proyecto que es del 2017, tecnológicamente ya estamos obsoletos. Quiere decir que ese proyecto no vale absolutamente para nada. Habrá que convocarlo, nos vamos a año y medio, con lo cual, pues, los gastos y la demora también la vamos a sufrir y padecer los vecinos y la vamos a pagar los vecinos, ¿no? Ese es el... Desde Vox Manzanares han señalado en un comunicado que están dispuestos a pedir responsabilidades ante la justicia. ¿Cuáles son las acciones? Sí, a ver, creemos... Nosotros... Yo no soy letrado, ni soy, en este caso, un fiscal, pero, evidentemente, creemos que aquí hay responsabilidades. Responsabilidades que alguien las tendrá que asumir. Desde luego, no nos parece lógico que, como le digo, en un contrato en un proyecto del 2017, ¿vale?, se estén metiendo facturas del 2015, o sea, previas previas al proyecto. O sea, si usted hace un proyecto en 2017, ¿cómo puede ser que haya actuaciones ya que se han hecho en 2015 incluidas en ese proyecto de 2017? Y se pagan esas actuaciones del 2015 y otras facturas del 2018. Claro, en el Pleno, yo le consulté también a la señora secretaria y le dije, bueno, estos 36.000 euros, porque había unas actuaciones que se achacaban a, digamos, se les asignaba un cómputo, un dinero, en este caso, que eran 36.000 euros. Yo le dije si esa cantidad correspondía realmente a lo que se había hecho en obras. Y me dijo que no, que podía ser superior. Pero vamos, indudablemente da lo mismo 36 que 56 que 100 euros. Es una irregularidad en este caso, ¿no? Es una infracción no susanable, ¿no? Por lo tanto, por un lado, van a iniciar una vía a través de la justicia acerca de este proyecto y por otro, también, que se lo ha tramitado a mi partido y vamos a estudiar toda la documentación y yo creo que hay responsabilidades importantes. Tengamos en cuenta que el PSOE gobierna este municipio hace 13 años. Que, como lo digo, este proyecto estaba ahí en el cajón. nosotros cuando empezamos a pedir documentación es cuando, digamos, que se empezaron a mover las cartas. Y, por otro lado, lo que piden es que se saque ya ese nuevo concurso cuanto antes se inicie los trámites. Claro, lógicamente, porque llevan unos plazos legales y esos plazos legales demoran la puesta en funcionamiento de este proyecto en el municipio. Entonces, como lo demoran, pues, lógicamente, cuanto antes mejor. Y, además, tenemos el contrato de mantenimiento en fraude de ley de hace más de 20 años que desde luego le he manifestado y le he pedido al alcalde que salga inmediatamente al concurso. No podemos, porque estaba también ligado a este proyecto el contrato de mantenimiento. Entonces, ahora, como ha quedado desligado, evidentemente, lo debería de poner automáticamente en una licitación del mismo. Aunque sea en un minuto que nos queda de tiempo, me gustaría hablar también de otro tema que ha solicitado Vox Manzanares, que es que se realice un inventario municipal. Sí, esto es otro escándalo más de este gobierno. nosotros vamos descubriendo, vamos de escándalo en escándalo. Cuando no son los vales sociales, pues es en este caso el desistimiento de este contrato o el tema que me comenta, ¿no? El tema del inventario, hemos descubierto que no hay inventario desde el año 2000 en el ayuntamiento. ¿Qué significa esto? Pues que los bienes municipales no están, por decirlo así, salvaguardados, como debiera, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente si usted no tiene un listado, en este caso de los bienes muebles, hablamos de los bienes muebles, pues no se puede controlar. ¿Esto sí se va a hacer por una, se la ha llevado por parte del Vox? ¿Se va a hacer por parte del Vox? El tema es que nosotros presentamos una moción y en esa moción la presentamos en una comisión y nos dicen que este trabajo ya está hecho. Dicimos, bueno, pues si está hecho vamos a retirar la moción y solicitamos la documentación. Cuando solicitamos esa documentación vemos que no hay nada. O sea, nos mintieron, pero descaradamente. Y ahora se ha pedido que se realice. Se lo digo porque es que vamos a llegar al boletín y para que quede claro que lo que ha hecho Vox es publicado. Igualmente, Sonia, muchas gracias. Hasta pronto. Llegamos al boletín. Gracias. Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar y con detalle a partir de las dos empezando por la constatación de que cuando quieren pueden. El Partido Socialista y el Partido Popular no han tardado ni 24 horas en ponerse de acuerdo y en pactar la renovación del Tribunal de Cuentas, del Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. No ha sido difícil que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el número 2 del PP, García Egea, hayan llegado a un acuerdo ahora. Otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial cuyo bloqueo, ya saben, se eterniza. Uno de esos órganos constitucionales que podrá renovarse a partir de ahora, el Tribunal de Cuentas, está bien en Noticias esta mañana porque acaba de denegar los avales propuestos por la Generalitat para pagar los gastos de promoción del Prusés en el exterior, los más de 5 millones de euros que el Tribunal reclama a una treintena de exaltos cargos, Eva Llamazares. No es válido avalar una fianza por responsabilidad contable mediante la fórmula ideada por la Generalitat que creó un fondo de riesgos para correr con las fianzas de 32 exaltos cargos investigados por el Tribunal de Cuentas y por eso, según confirman Onda Cero fuentes jurídicas, la instructora Esperanza García Moreno lo ha rechazado. En la práctica, las arcas públicas afianzaban 5,4 millones de euros que fueron detraídos a sabiendas de las propias arcas públicas catalanas en las embajadas y otras acciones en el exterior, algo cuya responsabilidad contable se investiga en este procedimiento. La delegada instructora llegó a pedirle criterio a la abogacía que se puso de perfil y decidió no informar aunque advirtió de que ese decreto ley era legal porque no se había cuestionado su constitucionalidad. A partir de las dos hablaremos de Ione Belarra porque la ministra apostaba aquí en Onda Cero porque Partido Popular y Partido Socialista no llegarían a acuerdo alguno sobre la renovación de los órganos de gobierno que esta mañana han acordado los partidos políticos. La verdad soy poco optimista con respecto a que esas conversaciones puedan fructificar y creo que el Partido Popular está en abierta rebeldía contra la Constitución negándose a renovar uno de los órganos más relevantes a nivel institucional para nuestro país. Pues no ha acertado Ione Belarra porque sí ha habido acuerdo y Ione Belarra que también tiene un particular concepto de la justicia esta mañana en más de uno ha cuestionado sin pudor las sentencias condenatorias de Isa Serra o del diputado Alberto Rodríguez. Se da la circunstancia de que esta misma mañana el Supremo ha ordenado que se ejecute cuanto antes esa condena que conlleva la pérdida de escaño que de momento el diputado sigue ocupando Congreso Ignacio Jarello. Sí, Alberto Rodríguez acudía al Pleno de hoy como cada miércoles a pesar de la sentencia de inhabilitación que le obligaría al diputado Canario de Unidas Podemos en teoría abandonar su escaño así hablaba desde el estrado. Seguiremos empujando y apretando para que las instituciones todas... Pero Rodríguez quiere conservar su escaño y ha pedido ya al Congreso que se considere cumplida la sentencia ya que ha pagado a la multa que sustituye a la prisión y que se mantenga como diputado está ahora en manos de la mesa del Congreso de su presidencia y de la Junta Electoral. Abordaremos además la eterna polémica sobre la financiación autonómica que resurge cada año con el reparto territorial de los presupuestos cuando le toca a cada comunidad hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid que ocupa el cuarto lugar en ese reparto del pastel presupuestario ha censurado que se haya pasado del España nos roba a robar a Madrid y la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha criticado su victimismo. Si hay una comunidad que realmente sale beneficiada de toda esa infraestructura es la Comunidad de Madrid que habitualmente es el nodo de conexión entre todos los territorios y la centralidad de España y eso es una evidencia que hay que demostrarla y hay que salir de ese victimismo en donde se instalan algunos políticos porque entiende que tiene rentabilidad electoral. Ayuso se queja de que le han recortado un 8% los fondos que no obstante se han doblado para la comunidad catalana y así lo ha admitido su compañera la ministra de Transportes lo ha admitido la ministra de Transportes Raquel Sánchez que dice que Cataluña se lleva una inversión histórica de estos presupuestos. En el caso de Cataluña yo creo que es una inversión histórica es una inversión que nos permite corregir déficits de infraestructuras que existen y que es una realidad. No se hacen presupuestos atendiendo a criterios políticos sino presupuestos que atienden a necesidades reales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y a partir de las dos estaremos en Juste donde Angela Merkel recibe de manos del Rey el premio Carlos V por su trayectoria y compromiso con Europa. Ceremonia a la que asisten además del anfitrión Fernández Vara el presidente Sánchez y el líder de la oposición Pablo Casado que hoy sí han conversado amigablemente siguiendo ese acto Francisco Paniagua. Hemos visto ambos saludarse también en varios corrillos con el presidente del Tribunal Constitucional el Supremo y una parte por ciento entre el presidente del PP Pablo Casado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes después de ese acuerdo alcanzado para renovar instituciones pero que no incluye de momento al Poder Judicial. Transcurre el acto en el que el Rey ha entregado ya el premio Carlos V a Angela Merkel que ha reclamado una Europa unida que hable con una sola voz y la que no se antepongan los intereses nacionales a los comunes. La fortuna de estar unidos garantizar y fortalecer la cohesión de Europa este es el título estoy profundamente convencida Europa es una suerte para todos nosotros una suerte que podemos y debemos preservar y ser En unos minutos va a intervenir el Rey Felipe VI y además seguiremos muy pendientes de la Isla de la Palma porque hay una nueva orden de evacuación para más viviendas en este caso del municipio de Tazacorte ante la posibilidad de que llegue la lava de la colada del volcán así que en 55 minutos les vamos a contar con detalle toda la actualidad de este jueves 14 de octubre Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía Como el perro y el gato un espacio dedicado a las mascotas Los animales están enfermos tienen patologías tienen cosas raras un animal con distagmo para resolver todas tus dudas Carlos Josepo Hernández Pérez nos pregunta por qué a los perros y eso es importantísimo porque un animal que tiene artrosis lo que debe hacer es Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez seguimos con más consultas en Como el perro y el gato sábados a las 3 de la tarde domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero tu radio Madrid Norte 100.1 ¿Harto de hacer dietas milagro? ¿Sigues pensando que para estar en forma hay que dejar de comer? Que no te engañen En Alfa Fitness Center en colaboración con AR Nutrición te ayudaremos a conseguir tus objetivos de una manera cómoda sencilla y eficaz con una nutrición personalizada y ajustada a ti Ven a conocernos Alfa Fitness Avenida Severo Ochoa en Colmenar Viejo Te sorprenderás AlfaFit.es Oye, ¿tú sabes de algún sitio divertido y seguro para celebrar la comunión del niño? ¡Claro que sí! Célébralo en Zoo Aquarium de Madrid o en Faunia En plena naturaleza con grandes espacios al aire libre y acompañado de sus animales favoritos puedes degustar la mejor gastronomía con todas las medidas de higiene y seguridad Infórmate en zoomadrid.com o faunia.es Caraval Un referente extremeño en Madrid Disfruta de uno de los vinos más premiados de Extremadura en los mejores restaurantes de Madrid Bodega Caraval Si eres profesional de la hostelería y todavía no lo tienes en tu carta de vinos contacta con nosotros en caraval.es Recuerda Caraval Con B de buen vino Los porqués de Chimé Decor Porque el invierno llegará Porque será más frío Porque la calefacción es cada vez más cara Gasoil, electricidad Porque nuestros clientes y más de 30 años nos avalan Anticípate al invierno Estufas Casettes Calderas de leña Pélez Pero ahora a precios sorprendentes Resérvalo Alta eficiencia energética Hasta agotar existencias Ven a vernos Estamos en Soto del Real Calle Torote 12 Restaurante La Campana en el Boalo Más de 10 años a vuestro servicio Especialidad en carnes a la brasa y asados en horno de leña De martes a jueves De 19 horas a cierre Viernes, sábados y domingos De 11 de la mañana a cierre Restaurante La Campana En el Boalo Calle La Fuente 4 Teléfono 638 53 86 86 En Soto del Real Centro Comercial Sotolix Nueva dirección Nuevas oportunidades Supermercado Unide Gimnasio Top Fitness Parking con 120 plazas Punto de carga para coches eléctricos Abierto de lunes a domingo Ven al Centro Comercial Sotolix Calle Prado Quintín 9 En Soto del Real 9 minutos sobre la 1 de la tarde Ya están nuestros estudios El alcalde de Algete Juan Jesús Valle Ya les decíamos Que el día de hoy Venía con mucha cuenta Por delante Acabamos de escuchar Al concejal De Vox Manzanares Acerca de un contrato En el municipio De Manzanares Hoy vamos a hablar También del informe De la Cámara de Cuentas Acerca del periodo Una auditoría Del periodo 2014-2017 En el ayuntamiento De Algete En el que estaba La anterior corporación El consistorio Ha hecho público Parte de ese informe En el que destaca Algunas de las irregularidades Encontradas Hoy lo vamos a comentar Con el alcalde algeteño Pero no todo van a ser cuentas También le pondremos música A la jornada Y para ello Vamos a seguir conociendo El talento local Que hay mucho Aquí en nuestros municipios En concreto Nos vamos a ir hasta Alcobendas Para hablar con Javier Acereda Acereda es su nombre artístico Y va a Aquí mismo En nuestra radio Estrenar su última canción Ya lleva Es la quinta que estrena Y con las anteriores Ha obtenido miles de visitas En redes sociales Y Youtube Así que Conoceremos también A este artista local Y por último También nos iremos a hacer Tres cantos Para hablar de varias actividades En cuanto al ámbito De la solidaridad Con la semana de la solidaridad De la igualdad Y también De la convivencia Hablaremos con la concejala Del área de familia E igualdad Sonia Lolo Hasta las 2 de la tarde Esto sigue siendo Ya saben La información más cercana Esto es Más de uno Madrid Norte Onda Cero Madrid Norte 100.1 El Nogal Milenario Una tienda para todos Productos nacionales Agranel Ecológicos Y convencionales Detergentes sostenibles Legumbres distintas A las del súper Y sin plásticos Especias Tés Frutos secos Hierbas medicinales Cereales de desayuno Frutas desecadas Aceites Mermelada seco Visítanos en Colmenar Viejo Calle Doctor González Serrano 9 Tienda online El Nogal Milenario Punto es En Colmenar Viejo Centro Comercial El Portachuelo Visita nuestros establecimientos especializados Encontrarás todo lo que necesitas A los mejores precios Y un supermercado Iber Ven al Centro Comercial El Portachuelo La mejor manera de realizar tus compras Parking gratuito Días buscando el coche ideal Viendo comparativas y viajes para estrenarlo Cuando lo único que necesitas Es sentir esa chispa Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style Con renting todo incluido Y 2000 euros de equipamiento Condiciones en Peugeot.es Pues yo Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos Guiamer La guía de empresas de Manzanares El Real Shambhala Tu tienda de ropa y artesanía Ropa de India Nepal Tailandia Artesanía local Y del mundo Productos originales Exclusivos Y artesanos Shambhala Estamos en la plaza de Manzanares El Real Ven a visitarnos Ayuntamiento de Manzanares El Real Neo Medical Center Un nuevo concepto de sanidad privada Ubicado en el centro comercial Carrefour Alcobendas En carretera de Burgos kilómetro 14500 Frente a la Moraleja Un centro médico que te ayuda a conciliar la salud con tu vida familiar Nunca fue más sencillo cuidarte Acudes al médico y en el mismo espacio comercial aprovechas para hacer tus compras Más sencillo Imposible Medicina general Odontología Ginecología Unidad del pie Y más especialidades Trabajamos con sociedades médicas Poseedores de tarjeta Carrefour Pass y Club Carrefour disfrutan de un 5% de descuento en nuestros tratamientos Ven a conocernos Más información en el 91 192 32 42 y en neomedicalcenter.es Ya estamos de vuelta con todas las medidas sanitarias recomendadas En medio del Monte del Pardo A tan solo 12 minutos del centro de Madrid Con nuestras diferentes terrazas y espacios al aire libre Reserva para tener tu espacio preparado Para disfrutar de un entorno privilegiado con gran aparcamiento Restaurante El Torreón de El Pardo Carretera del Cristo sin número El Pardo Madrid Reservas 91 376 0777 Basta ya de goteras y humedades Imperhome Especialistas en sistemas de impermeabilización Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades En obra nueva, rehabilitaciones, cubiertas transitables o no Piscinas, estanques, aljibes en cubierta Imperhome.es Te asesoramos sin compromiso Contacta con nosotros Imperhome.es Teléfono 685 5277 92 Trabajamos en toda España Bye bye humedades Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid La excelencia de la calidad en el embutido 100% artesano 100% de Madrid Fabricación propia Exquisitos embutidos artesanales de ternera Ciervo, corzo, jabalí y cerdo ibérico Todos sin gluten Visita nuestra tienda online SaboresSierraDeMadrid.com En Sabores Sierra de Madrid Somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid Más de uno Madrid Norte Onda Cero El Demeterio ha dado a conocer el informe que ha elaborado la Cámara de Cuentas Una auditoría del periodo que comprende entre los años 2014-2017 En los que se encontraba la anterior corporación local al frente de este ayuntamiento Un consistorio que ahora hace público este informe y con él las presuntas irregularidades que destaca el propio alcalde Juan Jesús Valle Que hoy tenemos aquí con nosotros en la radio Juan Jesús Valle Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido Buenas tardes Sonia Lo primero a conocer, ¿qué es este informe de cuentas que hace la Cámara de Cuentas? Esta es una auditoría que hace efectivamente la Cámara de Cuentas Y que se centra en los periodos entre los ejercicios entre 2014 y 2017 Es verdad que están pedidas a esta Cámara de Cuentas diferentes periodos, no solamente este Pero este es el que se ha analizado ¿Están solicitadas por el propio pleno del ayuntamiento? En el propio pleno del ayuntamiento, en legislaturas pasadas Se van solicitando este tipo de estudios o de análisis, mejor dicho, de auditorías Que, bueno, pues se ponen muy a las claras, bueno, pues la situación en la que nos hemos encontrado en el ayuntamiento de la gente ¿Y cuál es la situación que se ha encontrado? Pues realmente tengo que decir que es inquietante, es preocupante Yo tengo aquí un pequeño listado Que es un poco un extracto del informe al completo que es mucho más extenso Pero bueno, que va desde deficiencias en la tramitación de las modificaciones de crédito Incumplimiento de plazos en los presupuestos Incluso expedientes incompletos, estamos hablando Más del 10% de las facturas recibidas o examinadas en este periodo Han sido objeto de reconocimiento mediante expedientes de convalidación Lo que por ley, ese 10% ya, digamos, considera que se debe aplicar a una condición de excepcionalidad Pues ya con ese 10%, con más de ese 10%, pues estamos claramente O se está detectando claramente que se vulneraba presuntamente la ley El ayuntamiento no realiza ningún seguimiento de los elementos que por enajenación, obsolescencia o fin de vida útil Digamos, no forman parte del patrimonio Por lo tanto, no hay una actualización del patrimonio No existe un inventario en ese sentido del ayuntamiento Eso también es verdad que nos lo encontramos Nos llamó mucho la atención en un primer momento Y lo acredita este estudio, esta auditoría El ayuntamiento, Sonia, no ha constituido el patrimonio municipal del suelo Lo que es obligatorio, según determina la ley del suelo Bueno, aquí hay otro punto que es fundamental desde el punto de vista económico Y creemos que es muy grave Saldos de dudoso cobro incobrables desde el 2014-2017 Pasando de 2014 de 1.300.000 2015, más de 1.500.000 ¿Qué supone ese saldo, por ejemplo, de dudoso cobro? Para que se entiendan a los vecinos Claro, pues son incobrables en este caso Por falta de procedimiento Por no haber puesto los procedimientos en su momento en marcha Y efectivamente es dinero que deja de recaudar las arcas del ayuntamiento E insisto, con el ayuntamiento además endeudado En gran medida Cerca de esos 30 millones de euros que nos encontramos de deuda Y que en 2017, según este informe Podría llegar hasta los 2,3 millones de euros Que se dejaron de ingresar en el ayuntamiento Pues la suma es muy importante como puedes observar Luego el ayuntamiento es verdad que ha incumplido las normas establecidas Para las operaciones con anticipos de caja fija Al haber realizado los pagos por parte del habilitado En este caso del interventor Al acreedor final en efectivo Lo cual, bueno, pues otra vulneración de los procedimientos Y por no extenderme más, Sonia Te voy a hablar más de dos quizá Que también nos preocupan y mucho Que tienen que ver con contratación Ahora que tanto se nos acusa a nosotros por parte de las personas O los gestores responsables de todo esto Es que la mayor parte de los expedientes de contratación Carecían de un estudio económico financiero Que sirviera para calcular, digamos El importe base o el presupuesto de licitación Por lo tanto, estamos hablando de que Expedientes de contratación que se hacían a ciegas Y con un riesgo importante Que bueno, todo el mundo puede más o menos imaginarse Qué tipo de riesgo se estriba eso Con respecto a procedimientos irregulares Y en la mayoría de los procedimientos negociados No ha habido otra cosa que también yo creo que entenderá mucho la gente Puesto que todo el mundo sabe que tienes que pedir tres presupuestos Pues en la mayoría de los procedimientos de contratación No ha habido concurrencia de tres ofertas Según lo que estipula la ley de contratos del sector público En definitiva, son solamente siete o ocho ejemplos De los treinta, cuarenta ejemplos En total, más o menos más de cientos de irregularidades Digamos, cometidas muy habitualmente De esos treinta o cuarenta casos en concreto Que afectan a diferentes cuestiones Y que aquí la Cámara de Cuentas nos está diciendo Que bueno, pues de alguna manera esto es un reparo global Un reparo general Que nosotros, por supuesto, lo hemos pasado ya por pleno Para conocimiento de la ciudadanía Lo tenemos también para poder descargarse Tanto en la página web del Ayuntamiento Como en redes sociales Y estamos estudiando la posibilidad Muy, muy alta Muy, muy probable Sonia De llevarlo a Fiscalía Claro, eso lo iba a decir Ahora una vez que se han Bueno, pues recogido esas irregularidades Por parte de ese informe De la Cámara de Cuentas ¿Qué va a suceder? ¿A quién se le podrían pedir responsabilidades? Pues, lógicamente Lo primero es darlo a conocer Lo que consideramos que Bueno, pues tiene que ser ya Una fiscalización De estas irregularidades Por lo tanto, seguramente Pues llevaremos todo el informe completo Toda la auditoría La haremos llegar a la Fiscalía Entendemos que efectivamente Se dan muchísimas irregularidades Que además condicionan El periodo en el que nosotros Estamos gestionando Y tengo que decirlo claramente Lo que me parece un despropósito Nosotros Que ahora mismo estamos Entre otras cosas Además de gestionar el Ayuntamiento Estamos tratando De solventar Y de reconducir Tantas irregularidades Seamos denunciados Nosotros mismos Seamos denunciados Por aquellos Que causaron O que generaron Todo este entramado De un Ayuntamiento Pues que funcionaba De forma muy irregular En tantos aspectos La contratación pública Una de ellas Y tengo que añadir Por desgracia También en un Ayuntamiento Que nos hemos encontrado Absolutamente desestructurado Descavalado Y por lo tanto Es muy difícil De reconducir Todas estas cuestiones En tan poco tiempo Llevamos dos años Con una crisis sanitaria También con la borrasca firomena Donde estamos intentando Reconducir muchas De estas situaciones Muchas de ellas reconducidas Tengo que decir también Pero es increíble Que seamos nosotros Denunciados Por los causantes De esta situación De hecho En este mismo mes En el mes de octubre Usted va a tener que acudir Bueno pues a dar cuenta Ante fiscalía Cres Ante juzgado Acerca de dos denuncias Una por este procedimiento ¿Algún procedimiento Que ha tenido que realizar Para solventar esto? Una en concreto Tiene que ver Con los reparos Que se levantan Por parte mía Efectivamente Muchos de ellos Y también por parte De los concejales Previamente Para poder pagar Las facturas Es decir Nosotros trabajamos Con una serie de proveedores Con los que ya trabajaba El Partido Popular El Partido Popular Insisto Tenía más de 10% De las facturas Digamos Reconocidas Presuntamente De forma irregular Y ahora es el Partido Popular El que nos denuncia Por pagar las facturas Levantando estos reparos Es decir Hay dos opciones Sonia Te lo pongo fácil Lo que te está diciendo La interventora Es que efectivamente Muchas de esas facturas Son servicios recurrentes Y tienes que acometer Una contratación mayor Nosotros llevamos Solamente En lo que va de legislatura Más de 25 Procedimientos De contratación mayor Abiertos Por lo tanto Lo que estamos haciendo Es levantar esos reparos Para pagar las facturas A proveedores Con servicios prestados Porque de lo contrario Estaríamos incurriendo En un delito De enriquecimiento ilícito Pero a la vez Estamos regularizando La situación Muchos de estas prestaciones Muchos de estos servicios Canalizándolas ya Por un procedimiento De contratación mayor De otra manera No se puede Imagínate La otra manera Es decir No pago a los proveedores No pago a los proveedores Dejamos de De tener estas prestaciones Servicios Hasta que salga Toda la contratación mayor Que con todo lo que hay Que regularizar Con todo lo que hay Que regularizar Estaríamos hablando De que tardamos Años y años No Tenemos que trabajar En paralelo Pagándole a los proveedores Evitando el delito De enriquecimiento ilícito No tienen culpa A los proveedores Además se está pagando bien A un mes Y por otra parte Encauzando este tipo De irregularidades Insisto Que es simplemente Un porcentaje De todas las irregularidades Que cometió el Partido Popular Acreditadas En esta auditoría de cuentas Por lo tanto Va tranquilo Esa declaración Va tranquilo Porque además Estoy dispuesto A contextualizar Con toda esta situación Que es importante Ponerla a disposición Judicial También insisto No sé si en este mismo procedimiento Que espero que no llegue a más Porque evidentemente Yo voy a declarar Sin más Y creo que simplemente Con poner Toda la documentación Encima de la mesa No tendría que ir a más Entiendo que va a ser así Pero en cualquier caso Yo estoy dispuesto A ir más lejos Y lo que te decía Al principio Posiblemente Trasladar Todo este informe Toda esta auditoría De cuentas 2014-2017 Insisto A la fiscalía Para ver Que recorrido Puede tener El otro tema Por el que va a tener Que ir a declarar También es Por ese servicio De la ambulancia municipal En ese ámbito ¿También va tranquilo Para declarar? Sobre todo Te lo decía En una entrevista anterior Con la conciencia Muy tranquila Yo ahí también tenía Dos opciones Una era Prescindir de este servicio De la ambulancia municipal Simplemente Porque Había un informe De un secretario municipal De los muchos informes Que ha habido De secretarios municipales Uno de ellos Decía Que era un servicio impropio Un servicio impropio Y por lo tanto No es un servicio Compatible Según ese informe Del secretario Con el que Da hoy La Comunidad de Madrid Suma 112 Pero nosotros En cambio No discrepamos Absolutamente de eso Nosotros no solamente Queremos que es compatible Sino que es necesario Por todo lo que ha supuesto En estos 20 años Donde no se ha denunciado En ningún momento Solamente ahora El servicio municipal De la ambulancia Solamente te pongo un ejemplo Si me lo permites El otro día además Bueno pues Tuve la ocasión Iba por la calle De ver Que lamentablemente En ese momento Había sido atropellada Una señora mayor En un cruce De un De un cruce De una zona Muy concurrida del municipio Desgraciadamente La conductora Cegada por el sol Seguramente en ese momento Y demás Pues En un paso de cebra Se llevó a esta señora Por delante Afortunadamente Creo Que no Ha ido a más Pero bueno Pues en ese momento Yo mismo Llamé a la policía Porque me lo encontré Yo mismo Llamé Al servicio de ambulancia Municipal Y antes Se había llamado Previamente Las personas Que vieron en ese momento El accidente En ese momento Habían llamado Al Suma ¿Sabes qué servicio Llegó antes? Sonia Nuestro servicio Municipal Con eso Estoy diciendo Que el Suma También llegara Y hace bien su trabajo Pero el servicio municipal De tener aquí Ambulancia en Algete Está evitando Muchas situaciones Problemas mucho mayores Está ganando en tiempo Y por lo tanto Es un servicio Vital Que nunca se había denunciado Y que además Tenemos un certificado Del Suma 112 Y a punto de firmar Un convenio Ellos mismos Acreditan Que ese servicio Es compatible Que ese servicio Es cooperativo Y que nos instan A mantenerlo Bueno Pues estaremos atentos A lo que vaya A declarar Cómo se desarrolle También ese tema Y también este tema Del informe De la Cámara de Cuentas En torno a los años 2014-2017 Al que pediremos Como no Pues también Opinión A aquellos Concejales Ahora Que estaban Al frente Del gobierno Durante aquellos años Juan Jesús Valle Alcalde de Argete Muchísimas gracias Gracias por haber venido Hasta el próximo Onda Cero Madrid Norte 100.1 Te has preguntado ¿Cómo es conducir Un vehículo eléctrico? En Opel Te lo ponemos fácil Y por eso Te llevamos a casa El Opel eléctrico Que quieras Para que lo pruebes Reserva fecha En pruebaopel.com Y vive definitivamente Una experiencia eléctrica Opel Tecnología alemana Pensada para ti Consulta condiciones Y disponibilidad En tu zona Opel Ferciauto Te esperamos En nuestras instalaciones En Colmenar Viejo Y Collado Villalba Guiamer La guía de empresas De Manzanares El Real Sánchez y Frutos Abogados Confíenos sus procedimientos Penales Civiles Derecho sucesorio Familia Procedimientos contenciosos Administrativos Redacción de estatutos Impagados Contratos Acuerdos comerciales Negociaciones Conflictos entre empresas Proveedores o clientes Sánchez y Frutos Abogados Estamos en Manzanares El Real Teléfono 690 37 3243 Online o presencial Nortaxi Es la emisora local De taxis En Alcobendas San Sebastián de los Reyes Y urbanizaciones de la A1 Las Tablas Y San Chinarro Préstamos servicios A particulares y empresas Facturación mensual A empresas Utiliza la aplicación Y calcula el precio del viaje Podrás ver Quien te viene a recoger Y lo que tarda Puedes pagar Con cualquier tipo De tarjeta O Bizum Recogidas En aeropuerto Y estaciones Nortaxi.com Tu taxi De confianza Perayu.com Todo lo que necesitas En suministros industriales Bricolaje Jardín Menaje y decoración Ferayu.com Venta a profesionales Entidades y particulares Servicio de entrega Domicilio Ferretería Ferayu En Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 Y en polígono La Mina Calle Prado De las Banderillas Número 24 Ferayu.com Precios exclusivos En web Ya tenemos El nuevo catálogo De otoño Especial para el profesional Todo en ropa laboral Body Bright Viña Fitness En San Sebastián De los Reyes La mejor tecnología En tratamientos De belleza Body Bright Viña Fitness En San Sebastián De los Reyes Consulta Las mejores ofertas Teléfono 912 414 793 Días buscando el coche ideal Viendo comparativas Y viajes para estrenarlo Cuando lo único que necesitas Es sentir esa chispa Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style Con renting todo incluido Y 2000 euros de equipamiento Condiciones en Peugeot.es Por eso Compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos ¿Quieres estudiar ciclos formativos? El Colegio Salesiano Selfilar De Soto del Real Es tu centro Todavía estás a tiempo De solicitar plaza Para nuestros ciclos formativos Grado medio En gestión administrativa Grado medio En guía En el medio natural Y en el tiempo libre Grado superior En educación infantil Grado superior Teseas Grado superior En administración Y finanzas Inscríbete en nuestra web Y te atendemos De manera personalizada Soto.salesianos.es Porque la educación Es lo nuestro Gestoría López Colmenarejo Más de 40 años De experiencia Asesorando empresas Y profesionales Disponemos de área fiscal Laboral Abogados Seguros Administración de fincas Inmobiliaria Área internacional Y gestoría administrativa Compartimos tus inquietudes Y apoyamos Tus nuevos proyectos Gestoría López Colmenarejo En Colmenar Viejo Calle Doctor González Serrano 2 Y en Tres Cantos Calle Viento 12 Parking gratuito LópezColmenarejo.com Tu gestoría de confianza Guiamer La guía de empresas De Manzanares El Real El gusto por la tradición Sabores de la Sierra En Manzanares El Real Gran surtido en miel Mermeladas Y conservas artesanas La naturaleza En el bote Visite Saboresdelasierra.com Pedidos y atención al cliente En el teléfono y WhatsApp 680-400-555 Ayuntamiento de Manzanares El Real La promotora donde compraste tu casa ¿Te quiere imponer el notario? Que no te engañen El notario lo eliges tú Si no tienes un notario de confianza Acude al más cercano de tu municipio Ya sabes El que paga Manda Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos Te regalamos 50 euros Para consumir en nuestros locales de restauración Es muy sencillo Y tendrás el descuento directo Infórmate en nuestra web cc3cantos.com Te esperamos Los porqués de Chimé Decor Porque el invierno llegará Porque será más frío Porque la calefacción es cada vez más cara Gasoil, electricidad Porque nuestros clientes Y más de 30 años nos avalan Anticípate al invierno Estufas, casets, calderas de leña Pélets Pero ahora a precios sorprendentes Resérvalo Alta eficiencia energética Hasta agotar existencias Ven a vernos Estamos en Soto del Real Calle Torote 12 Cuando estás diseñado Para no dejar pasar una oportunidad Todo lo que se presente Entra dentro de tus planes Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid El nuevo referente de los suburbanos Diseñado para lo que te propongas Toyota Liderando el cambio Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor En Colmenar Viejo Alcobendas Y en la calle Alberto Alcocer de Madrid Guiamer La guía de empresas De Manzanares el Real Restaurante Terraza Puerta Pedriza Cocina española e internacional A precios familiares En la entrada a la Pedriza Cachopos, chuletones Arroces, curris Cocina vegetariana Y mucho más Puerta Pedriza Tu terraza en Manzanares el Real Amplio parking Teléfono de reservas 692 2098 95 Ayuntamientos de Manzanares el Real Ahora en Renault Autofer Alcobendas y San Sebastián de los Reyes Preparamos todas las operaciones de carrocería Asumiendo el 100% de tu franquicia Consulte condiciones en autofer.com O llama al 91-662-4666 Y pide cita en nuestro taller De Manacobo los litros Y estoy a ver si consigo Si pongo una excusa mala Y me la muestro contigo Suena loco la viniera Y yo directo pa' tu Kelly Chingamos y pa' que no nos oiga Más pusiste una peli Siete de la mañana Cenizas por la cama Será que te rimos Y el control del juego Ya no te quedan ganas Para escuchar mis dramas Así que voy a ver Que ya tramo' luego He vuelto a equivocarme A borracharme con hambre Me quise comportar Pero no puedo mentir Siempre se me hace tarde Tengo que controlarme Pero hoy dejalo así Vente conmigo a morir Bebé Más de huevo Madrid Norte Son el cuerpo Onda Cero Y que otra vez de Facebook Live Sepan que son de los primeros Que ven este nuevo videoclip Y es que hace escargo y minutos A la una Se ha estrenado La nueva canción De uno de nuestros artistas locales Ya saben que aquí En Onda Cero Madrid Norte Nos encanta conocer el talento Que tenemos en nuestros municipios Y hoy nos vamos a ir Hasta Alcobendas Porque uno de sus vecinos Es el invitado Que tenemos hoy aquí Y que estrenan ese tema Contigo a morir El quinto ya Si no me equivoco Con el que aparece Pues en redes sociales En Youtube Y alcanzando Más de 30.000 Escuchas ya En Spotify Con algunos de sus temas Así que Vamos a saludar Y será un placer A Javier Acereda Javier Acereda ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno Calentito Calentito Más no puede ser Porque lleva media hora De estreno Esa canción ¿Qué tal está yendo? Eso es Eso es Bastante bien La verdad De momento Mucho apoyo Por parte de De mis más cercanos Y nada Pues a esperar Que siga Que siga así Y casi Con el teléfono Bien De la hora De la entrevista ¿No? Casi casi Sí Bueno Contigo a morir Es el nuevo Single Que presentas Pero vamos a ir Al principio De todo Como unos 5 años Llevas trabajando En plan autodidacta En tu casa Como estás Mujiendo ahora Muchos artistas Cuéntanos ¿Cómo es tu contacto Primer contacto Con la música? Pues realmente Mi primer contacto Empieza pues eso Hace cosas De 5 o 6 años Cuando Cuando De repente Veo que En el iPad De mi madre Hay una aplicación Para hacer música Y digo ¿Y esto qué es? Y pues mi curiosidad De repente Decide que Que me toque Poner a hacer música Y entonces Empiezo a trastear A cantar un poco A hacer el tonto De pequeño Y pues así Poquito a poco Empecé a aprender A verme vídeos De Youtube Y pues aquí estamos Ya me empecé A sacar mi música Ahora unos 2 años O así Pero solamente La hacía para mí Y para Para mis más cercanos Lo pasado Decía Oye mira lo que he hecho Tal A ver si te gusta Y al final Y al final Pues eso Y como fue ese salto De decir a los más cercanos Hasta llegar a tener 30.000 escuchas En Spotify Pues realmente Fue un paso Bastante grande Para mí Y muy rápido Porque Pepp's Music Que es la discográfica Con la que estoy ahora Pues le llegó Una de mis canciones De hecho Heridas Que es la primera Que saqué Les llegó a ellos Y contactaron conmigo Y claro Me vino a mí Con un pelotazo en la cara Y dije Es que si no cojo Esta oportunidad Pues de aquí no salgo Y es realmente Lo que me apasiona O sea hacer música Cantarla Expresar todo lo que siento Pues es algo que Moriría por vivir de ello Entonces Pues Literalmente De un día para otro Bueno pues Oye si fue Heridas Que te parece Si escuchamos un poquito Ese tema Para ver Que es lo que atrajo A Pepp's Music Y decir Este chico Acereda Necesita Que se venga con nosotros Para darle Pues ese El empujoncito Que necesita Así que vamos a escuchar Un poquito de Heridas Si vamos así A nuestro técnico Para que nos lo busque Y enseguida Seguimos hablando El 21 de la Tienes que haber escuchado La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Quien soy Sin querer que tanto peso Acabe con tus besos De esos Estoy Pensando en su carita Y grito hasta los huesos Quieres decir Tantas cosas que acabarían Con mis sesos Tener que mentir Sin pensar en consecuencias Escribiendo versos Si quieres que no La razón por la que doy tanto De querernos No te aguanto De vivir pensando Si esto es el amor Si quieres tú Cuando sonríes Y yo te canto Me das besos Y no sé cuántos Cuando el sol Alumbra nuestra habitación Pues ahí escuchábamos heridas Que es el primer tema Que tú cocinaste Porque al final Te ocupas un poco de todo Que eso también Es la libertad Que se tiene Al principio Al iniciarse Y al hacerlo todo uno Sentirlo como más suyo Lo abordas de todos los puntos Desde Prácticamente todos Sí O sea yo Todo lo que hago Para hacer música Realmente empieza Desde que salgo a la calle Me inspiro en alguna idea Que tenga Me lo grabo rápido En el móvil Para que no se me olvide Subo a casa Intento sacar algo Parecido a lo que he hecho Pues con aplicaciones De la tableta y tal Y como has dicho En plan autodidacta Con la guitarra también Que es que no tenía Ningún profesor Ni ningún referente Que haya dicho tal Quiero tocar la guitarra Como este No, no Lo he hecho por mi cuenta Viendo vídeos de YouTube Y más o menos Como me suena a mí O sea No tengo ninguna teoría musical Y eso es algo Que realmente Aprecio bastante En todos los artistas Del panorama Que es muy complicado Muy muy complicado Que ahora mismo Sonar bien Sin tener ninguna teoría musical Y para mí Pues como digo Todo este tipo de referentes Y tal Pues es lo que Lo que a mí me ayuda Vamos a hablar De uno de esos referentes De Manu Cort Porque como es Haberlo tenido de referente Haberlo escuchado tú Y que ahora esté contigo En ese contigo a morir Pues realmente Esta colaboración Es que sale de la nada Contactamos pues A través de los contactos Que tenemos Y esto fue que Empezamos a hablar Y dijimos Vamos a buscar algo Algún punto en común Y tal Que tengamos Y estamos los dos Ahora mismo Un poco enfocados En este nuevo pop rock Que estamos sacando Que es así como Mezclar elementos de rock Con el pop Y entonces no nos salía nada Estábamos muy parados Y entonces En esto de una noche Me vino uno de estos brotes De inspiración Me hice la instrumental Hasta las 3 de la mañana Y a las 3 de la mañana Se la paso Y le digo Ya está Deja todo lo que estás haciendo Nos metemos Nos metemos con esta Y dijo Y al día siguiente De repente Me pasa su parte Recién escuchada la canción Y la primera parte Que se escucha la canción Es lo que a él me pasa Pero me quedé loco Y dije Ya está Ya está Lo tenemos Ya está Lo tenemos Hemos dado con ello Hemos dado con ello Y de qué forma Bueno eso en cuanto al tema Pero luego también A sacar videoclips ¿No? Muchas de tus canciones Has podido hacer videoclips Con una producción Muy cuidada ¿Cómo es ese otro lado De la música para ti? Pues es un lado Bastante más creativo Porque tienes que Todo lo que estás Diciendo en la canción Lo tienes que llevar Un poco más Al lado creativo De representarlo Y eso muchas veces Es muy complicado Yo tengo la suerte De que cuento con un equipazo Que están para mí en todo Que me dan Pues un montón de ideas Me facilitan Todo el tema de la producción Que es brutal A mi parecer vaya Y claro Entonces estamos Todo el rato tirando ideas De qué podemos hacer Mezclamos muchas cosas Con otras Improvisamos Que al fin y al cabo Es el aspecto más natural Y lo que más te sale en el momento Pues es lo más bonito Para nosotros Y es así como sale Nos ponemos a Nos hacemos un guión Y con ello tiramos Creo que no lo he dicho hasta ahora Javier Acereda Tiene 19 años Claro Con 19 años Hablas de amor De desamor De cosas que te han pasado Y de cosas que también te inspiran Pero también se vive Todas esas situaciones De una forma diferente Claro Yo creo que cada persona Yo creo que cada persona Tiene su forma De ver el amor De una manera Y yo Es que has dicho Que eres intensito En algún sitio Soy intensito Soy intensito Eso Es verdad Es que es así Y lo reconozco No hay ningún problema Soy intensito Pero fíjate Esa intensidad Es la que me ayuda A inspirarme luego En las canciones Y pues eso Es lo que decía Yo creo que cada uno Tiene su forma De ver el amor Y yo creo que la represento Desde mi punto de vista Más personal Y si al fin y al cabo Le llegas a otras personas Y otras personas empatizan Es porque también Lo sienten de la misma manera Entonces eso A mí me ayuda muchísimo A la hora luego De crear música Y de empatizar también Con la audiencia El hecho de que todos Tengamos algún punto en común Porque cada historia Es diferente Pero siempre Se juntan en algún punto Y eso para mí Me parece súper bonito Porque todos tus temas Como siempre Cansado Heridas Ahora este Este Contigo a morir También Bueno pues haces tú Las letras Como decíamos Y tratas de buscar Esa conexión Claro Si te digo ahora ¿Cuál crees Que es la que más te identifica? ¿De cuál te sientes más orgulloso? Hombre Ya que has acabado Ahora Contigo a morir No sé si me vas a decir esa O tienes alguna Que te identifica Pues realmente La canción que más Que más A mi parecer La que más me gusta La que más me representa Es 16 segundos Porque es realmente La primera canción Que he hecho Es la primera vez Que le puse voz A los sentimientos Que tenía adentro Aunque haya sido herida Es la primera que ha sido La primera que se creó Fue 16 segundos Que lo hice para Ya le dije Para una novia mía Que tenía Y es lo que Lo hice en el peor momento En el que yo estaba En mi más crítico La escribí Y la canté Y es la que más me representa Contigo a morir Me representa Porque Está contando la historia De dos personas Que se conocen Que tienen un rellete Y que al final No sabe si era futuro O no Que es Yo creo que es una historia Que nos ha pasado Absolutamente a todos Y me representa En ese sentido Pero la que más me llega A mí es 16 segundos Bueno y ahora ¿Qué? Porque Claro Estar en tu casa Componiendo Como dices tú Trasteando Y haciendo tu música Pues es una cosa Pero subirla al escenario Y ponerla En los directos Pues oye Es otra El próximo jueves Vas a estar en la sala Bardot Con un concierto ¿Cómo vives ese otro lado? En el que Bueno Has tenido alguna experiencia Pero creo que este concierto Va a ser importante Sí Este es realmente Mi primer concierto oficial Solo Y lo abordo Pues la verdad Con muchos nervios Pero a la vez Con mucho entusiasmo Estoy con unas expectativas Brutales Porque Me repito Conto con un equipazo Tengo todo lo que necesito Para que todo salga bien Mucha energía Muchísimo apoyo Y eso a mí es lo que me llena Recibir mensajes diarios De que mi música Le llega a la gente De que les encanta Lo que hago Cómo lo hago Cómo lo transmito Eso a mí Me da ganas De subirme al escenario Y gritarlo a pulmón Con la gente que está adelante Entonces con muchísimas ganas Y ya digo Va a ser un conciertazo Lo tenemos preparado Para que sea brutal Salda Pardot Vamos a decir que A través de Instagram En arroba Acered Y acabado en X En X Bueno pues ahí tienen Toda la información De Acereda También De ese concierto Que será el próximo 21 de octubre Que da una semanita Solo Una semana Así que hay que templar Los nervios Y sobre todo Disponerse a disfrutarlo Igual que espero que estés disfrutando También el estreno De esa nueva canción Contigo a morir Con la que nos vamos a quedar En ese videoclip Despidiendo a Javier Acereda Como decimos Un de esos talentos locales Que hay que cogerles ahora Y ficharles Para decir De las primeras entrevistas O a quien no anda a hacer A Madrid Norte Así que será un placer Compartir esa trayectoria contigo Acereda Muchísimas gracias A vosotros Y mucha mucha suerte Muchas gracias Hasta pronto Hasta luego Contigo Suena los carabineros Y yo directo Pa' tu Kelly Chingamos Y pa' que no nos oigamos Pusiste una peli Siete de la mañana Cenizas por la cama ¿Será que te rimos Si el control del juego? Ya no te quedan ganas Para escuchar mis dramas Así que fóyame Que ya hablamos luego He vuelto a equivocarme A borracharte con hambre Me quise comportar Pero no puedo mentir Siempre se me hace tarde Tengo que controlarme Pero ya es caros Y vente conmigo a morir Niño no soy quien tú crees No voy a caer en tus redes Eso fue lo que le dije Pero me engañó con sus superpodentes Dice una adicta a su piel Guapa de cabeza a pies Yo no te quiero querer Pero si quieres así Tendré que controlarme Y ahora que sigo tu plan Quieres de menos a más Yo que te quiero liar Tú que me lias un poco de más A ti que esto te da igual A mí que me va a matar El vicio de vernos, comernos y hacerlo callao No, no He vuelto a equivocarme A borracharme con hambre Me quise comportar Pero no puedo mentir Siempre me hago el culpable Ya lo decía tu madre Quieres joderme más Y estás conmigo a morir He vuelto a equivocarme A borracharme con hambre Me quise comportar Pero no puedo mentir Siempre se me hace tarde Tengo que controlarme Pero hoy déjalo así Vente conmigo a morir Está lleno el tenitero Hay sangre por el suelo Nos hemos desangrao Nos quisimos demasiado Que tiene este veneno Que siempre recaemos Pero estoy encantado La veneno se equivocao Onda Acero Madrid Norte 100.1 Pongamos algo de sol de atardecer Brisa del Cantábrico y una sonrisa O risa o carcajada Y un partido entre amigos También una sobremesa De domingo que son más largas Lo incluimos de serie, ¿no? Claro Y talento también Pongamos todo Desde 1958 Hemos exportado más de 12 millones de vehículos Que llevan lo mejor de nosotros Este mes Llévate tu Citroën Compact Made in Spain Con todo lo bueno que tenemos aquí Citroën Álvaro Villacañas En Tres Cantos Avenida de los Artesanos 22 Y en Colmenar Viejo Calle Industrial Estrés Polígono Artesano En Sanitas Dental Alcobendas Cuidamos de la sonrisa de toda la familia Con los mejores profesionales Y las técnicas más avanzadas Somos tu mejor elección de la zona norte Seas o no cliente de Sanitas ¿Quieres diseñar una sonrisa natural y sana? Ahora puedes Sanitas Dental Alcobendas Especialista en estética Pidenos información En Paseo de la Choppera 2 Junto a la menina Teléfono 91-484-0656 Sanitas Dental Alcobendas Porque sonreír cuesta muy poco Y ahora Descuento en implantes Puedes intentar descifrar el futuro En las cartas de Tarot Sin embargo Con precios avanzados de Audi Service Siempre acertarás Ya sabes que por 419 euros Tendrás el cambio de pastillas y viscos De tu Audi A1 Y sin ser adivinó Más información de operaciones y modelos En Audi.es Encuentra esta promoción en Aldautocar Servicio oficial Audi en Tres Cantos Avenida de la Industria 39 ITC System Informática Tres Cantos Brindamos soluciones informáticas Para pines y autónomos Servicios de mantenimiento informático Herramientas para el teletrabajo Seguridad informática Centralitas virtuales Impresión gestionada Protección de datos ITC System Informática Tres Cantos ¿Necesitas ayuda para digitalizar tu negocio? Somos expertos en adaptación tecnológica Y desarrollo de proyectos para empresas Contáctanos ITC System punto es Si estás pensando dónde ir a comer Asador El Molino Disfruta de los mejores asados Huerta ecológica propia Y todo acompañado de la mejor bodega de la zona El sitio ideal para comidas de negocios O cualquier evento familiar Asador El Molino Carretera de Algepe Kilómetro 1 En San Sebastián de los Reyes Visítanos en AsadorElMolino.com Oye, ¿tú sabes de algún sitio Divertido y seguro Para celebrar la comunión del niño? ¡Claro que sí! ¡Celébralo en Zoo Aquarium de Madrid! ¿O en Faunia? En plena naturaleza Con grandes espacios al aire libre Y acompañado de sus animales favoritos Puedes degustar la mejor gastronomía Con todas las medidas de higiene y seguridad Infórmate en ZooMadrid.com O Faunia.es La Sierra de Guadarrama Siempre a tu lado Amor por el territorio Calidad, pasión y sabiduría Son los superpoderes de los productores Comerciantes, hoteles y restaurantes de la sierra Para que tengas todo lo que necesitas muy cerca Una comarca llena de vida y bienestar Yo elijo bien Yo disfruto Y ayudo a mis vecinos y vecinas Comprando en la Sierra de Guadarrama Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama Trabajando por la sostenibilidad desde 2002 Guiamer La guía de empresas de Manzanares El Real Pizza Real Desde 1995 Ofreciendo las mejores pizzas artesanas Empanadas argentinas Y postres caseros de la Sierra Norte de Madrid Servicio a domicilio gratuito Teléfono 91 853 97 48 Estamos en Manzanares El Real Calle Cañada 43 Las mejores pizzas en Pizza Real Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Tres Cantos en la Onda Un espacio dedicado a la actualidad del municipio Patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos Unos 51 minutos de lleno en el mes de Octubre Trans que se celebra en Tres Cantos y es que ayer se inauguró la exposición referentes trans españoles una de las actividades que congregan este programa como decimos que también va a ofrecer una mesa de experiencias trans el próximo 22 de octubre y también un cineforum con el viaje de Carla. De esta actividad pero también de otros programas de convivencia, solidaridad e igualdad vamos a hablar ya con la concejala responsable del área que es Sonia Lolo. Sonia Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de charlar unos minutos. Pues de muchas cosas que tenemos sobre la mesa y que tienen en su concejalía. Vamos a empezar por ese octubre trans. Pues como bien decías estamos en un mes donde celebramos el octubre trans. El año pasado ya nos hicimos seco de ello pero bueno por cuestiones también de la pandemia no pudimos dotarlo. El contenido que nos gustaría y este año por fin ha podido ser así y ayer dimos la apertura en el Rincón del Arte del Centro Cultural Adolfo Suárez de una exposición muy especial de la mano de Euphoria que son los referentes trans. En este año vamos a hacer de los trans españoles pero bueno cada año iremos ampliando esa exposición a llegar a tener toda esa representación de personas que hacen mella por haber sido transgresores y ahora mismo pues un ejemplo a seguir. Y luego como bien decías tenemos una mesa con experiencias trans. Algunas de esas personas que quieren participar y moderado por especialistas también en el Centro de Factoría Cultural el día 22 a las 6 de la tarde. Y para poner el corazón final pues un cineforum que es muy especial la película El viaje de Carla de Fernando Olmedo y sobre todo que contaremos con la asistencia de Carla Antonelli y la protagonista para poder relatarnos un poquito más de esa película. Concejala, ¿cuál es el objetivo de todas estas actividades? Pues sobre todo difundir sensibilidad y dar conocer una realidad que a muchos de nosotros se nos hacía extraña y que está entre nuestros vecinos y simplemente acercarles y que pasemos a conocer un mundo y las dificultades que este mundo ha entrañado y que esperemos pronto desaparezca. Bueno pues todos estamos invitados a acercarnos a Octubre Trans con todas esas actividades, exposiciones, mesas y cine, fórum que nos acerque a su realidad. Más cosas, ayer se dio la bienvenida a los alumnos del programa de discapacidad Así Mejor al Ayuntamiento. Efectivamente, llevan ya casi un mes trabajando pero oficialmente ayer les dimos la bienvenida, tanto el alcalde como yo pudimos asistir a una de sus clases. Es un grupo de personas con discapacidad que lleva ya trabajando en la concejalía de personas con discapacidad desde hace años y bueno sus componentes nos hicieron llegar sobre todo qué es lo que hacen en su día a día en estas clases y bueno qué significa para ellos un grupo tan especial. El grupo se llama Así Mejor y nunca mejor dicho el nombre porque son un grupo donde todos son capacidades y donde dejamos de lado la discapacidad por un momento. Bueno pues Así Mejor es ese programa que tiene muchísimo éxito, casi tanto como el que ha tenido el taller de convivencia familiar inteligente que ha obligado a ampliar el mismo. ¿En qué consiste ese taller y qué se ha decidido hacer? Pues de la mano de Antonio Ortuña, un gran personaje para aquellos que estudiamos tema de ciencias y de personas, estudia sobre todo el tema de la convivencia positiva y con la convivencia inteligente, en este caso centrado en las familias. Entonces bueno a través de él nos ha llegado un proyecto de la Universidad de Eusto donde trabajaremos cómo se implementa el tener un trabajo positivo con los menores del domicilio y qué beneficios tiene. Entonces habrá un grupo de estudio y un grupo de acción y las familias podrán tener este aprendizaje y ver en la práctica cómo se lleva a cabo. Como bien decías tú, era para 30 personas, parece ser que la demanda es alta, entonces bueno estamos planteando con el ponente a ver si podemos hacer un doblete viene ahora en este trimestre y si no de cara al año que viene repetir esta experiencia que creo que va a ser un éxito para las familias tener otra forma de relacionarnos y sobre todo herramientas para poder lidiar con el día a día de la casa y de la convivencia. Bueno pues interesantísimo, sí que estaremos atentos a ver si existe esa posibilidad de ampliar este taller que tanto éxito, se ve que tanto interés ha despertado. Bueno ya se conoció al ganador del concurso de carteles solidarios para la semana por la solidaridad que está ya a la vuelta de la esquina. Efectivamente, el día 19 comenzamos ya y como bien dices tú ayer hicimos pues esa mesa donde se reúnen expertos y algunos no tan expertos como yo para decidir cuál es el mejor cartel, no solo un ganador, cuatro, infantil, preadolescente, adolescente y adulto, cuatro ganadores a los que se les entregará el premio físicamente el día de la semana de la solidaridad que en este caso tendremos el 26 de noviembre para hacer ese acto y esos galardones que siempre damos, pero ya se anticipo que desde el día 19 tenemos grandes eventos siempre con un fin social y entre medias también tendremos que trabajar ese 25 de noviembre para intentar que desaparezca de nuestras vidas, pero seguiremos haciendo media de que sigue presente y seguimos luchando por ello. Bueno, pues mucha actividad en estas semanas, ya han visto de todas las disciplinas y de todo el acercamiento buscando la solidaridad, la convivencia y la igualdad y por ello hemos hablado con la concejal responsable del área que es Sonia Lolo en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Concejala, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y espero veros en los eventos. Ahí estaremos. Gracias. Adiós. Onda Cero Madrid Norte 100.1 15 días, locos, locos, en Centro Sueño. Sofá, tres plazas, estructura de madera maciza, asientos extensibles y reclinables, en acero y tejido antimanchas, antes 825 euros, ahora desde 292 euros, solo en Centro Sueño. En Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6 y en Torrelaguna, calle Malacuera 67. 15 días, locos, locos, locos. ¿Y en damas? Si empezaste a teletrabajar y tu espalda ha dicho basta, en Muebles Bustillo te ofrecemos sillas de oficina ergonómicas que destacan por su calidad, diseño y confort, con mecanismos de regulación para que se adapten a ti. Estamos reformando nuestras tiendas. Aprovecha la gran liquidación en muebles de hogar, oficina y bebés. Muebles Bustillo, en Colmenar Viejo, calle Navalaosa 45, cita previa 654 99 45 42 y mueblesbustillo.com Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style, con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es ¿Pues eso? Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Tengo una estufa de peles de Chimedecor, un calor sano, natural y muy económico. Chimedecor, adaptan tu antigua chimenea para calentar toda la casa con tus radiadores. Y son expertos en calderas de leña. Sí, están en el Soto del Real, en la calle Torote 12. Apunta al teléfono 91 847 85 92. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares el Real. Piedra libre, apartamentos rurales, naturaleza y descanso. Vistas a la pedriza y las mejores comodidades. Te ofrecemos capacidad desde 2 a 9 personas, en un entorno ideal también para el teletrabajo. Piedra libre, apartamentos rurales, jardines con barbacoas y piscina de temporada. Teléfono 699 37 63 63. ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería. ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com. Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Pues llegamos al final del programa. Mañana regresaremos a las 8 y 20 y a partir de las 12 y media con más información que mañana es viernes. Ay, que no había caído yo. Si es que hay semana más corta, ¿verdad? Bueno, pues miraremos de frente al fin de semana buscando los mejores planes. Todo ello a partir de las 12 y media durante todo el día en madridnorte24horas.com. Hasta mañana. Que tengan feliz tarde de jueves. ¡Gracias!